Con CentroCard, evolucionan tus sueños. El concejal Vega, yo diría el presidente del Comité Capital, que debe dar la ejemplaridad de sus aportes y sus responsabilidades. Como él es tramposo, él hace el aporte de 839 pesos. Él cobra en la mano 64.000 pesos. Como concejal, el 5% es 3.150 pesos. Por lo tanto, por mes, desde el año 2016, le está debiendo a la Unión Cívica Radical por mes 2.311. Lo que totaliza el presidente del Comité Capital, 64.708 pesos. Que le tiene que explicar a la carta orgánica, que él no la leyó, artículo 76. De la cual, aparte de la presentación que voy a hacer en la convención, voy a pedirle a la convención, no sé qué irá a hacer el presidente de la convención, que también es un moroso crónico, que tiene que hacer la resolución para remitir a la nueva Junta Electoral, que se va a elegir en esa convención extraordinaria el día sábado 17, a los efectos de que les remita la documentación a la Junta Electoral para que sean eliminados de cualquier cargo electivo y partidario mientras dure su moracidad. Dice el artículo 78 que quien le deba a la Unión Cívica Radical, él debe tener vergüenza, vergüenza, porque usufrutuado una plata que no es de él, es de la Unión Cívica Radical. Que le cuente a los radicales que ha hecho con los 2.311 pesos. En el año 2016, él usufrutó 30.043 pesos. La convención y el partido mismo determinará que es inhábil para ser elegido en cargos electivos y partidarios. El doctor Vega no me tiene que explicar a mí, él se enoja conmigo, parecen los kirchneristas. A él lo persigue la carta orgánica, al doctor Vega y a todos los deudores, y se enojan conmigo. Y yo no ando buscando radicales para antes. Él es un moroso crónico. Y la Unión Cívica Radical no merece que el doctor Vega esté al frente del Comité Capital. Debería renunciar, porque él no sé qué va a hacer con los 64.708 pesos. Porque él tiene que leer la carta orgánica, no el billiquen. Con CentroCart evolucionan tus sueños. Con CentroCart evolucionan tus ilusiones. Con CentroCart evolucionan tus deseos. CentroCart evolucionan con vos. Bienvenido a tus sueños. CentroCart. CentroCart.